¿Cómo voy a dejar esta mierda? Si tengo al hip hop fluyendo por mis venas Esto va en serio, te enteras A más de una habría que hacerle comer las aceras No somos tontos ni raros No tenemos pipas ni carros tuneados No andamos con los brazos tatuados No somos los malos que te han contado Aún así empuño el micro con chulería Rap duro, me curan las heridas Hay muchos que hablaban y se reían No comprendían lo que les decía Yo con el Miquenon, campeón Es normal que ni te rayes hacerlo como yo Os juego como fichas de domino Que empujo a uno y os caéis todos Y os caéis todos Se os caéis todos